El ritmo de vida actual dificulta atender debidamente a nuestros mayores, más aún, si han dejado de valerse por sí mismos. En estos casos, recurrir a una residencia de atención especializada puede convertirse en la mejor alternativa para el adulto mayor y su familia. En el siguiente reportaje preparado por Daniela Regalado, conoceremos un lugar que ha logrado implementar sistemas y procedimientos que están rompiendo esquemas. En muchas ocasiones, el envejecimiento está relacionado con años de soledad, incomprensión e incluso abandono. Por eso, pensando en devolver a nuestros abuelitos todo lo que han hecho por nosotros y regalarles una vida de calidad y mucho amor, nació esta residencia del adulto mayor, que les brinda salud y bienestar integral. Nuestros adultos mayores son tratados con muchísimo amor, respeto, profesionalismo, tienen actividades todos los días, son súper farreros también. Un poco la idea es de inyectarle la energía que nosotros tenemos como jóvenes y que ellos puedan seguir disfrutando de un envejecimiento saludable. Todos los días tienen clases acompañados de profesionales que estimulan su creatividad, memoria y actividad física. Además, cada uno de los espacios han sido adaptados a sus necesidades. En este sitio se sigue un protocolo de ingreso que les facilita adaptarse poco a poco a su nuevo hogar. Recordemos que el adulto mayor vive un proceso de desarraigo cuando deja su casa, sus cosas, sus pertenencias a pasar a compartir. Nosotros buscamos que el adulto mayor primero venga unos dos días a la semana, disfrute del club del día, porque tenemos club del día, vienen de 9 a 4 de la tarde. Y luego de este proceso vamos aumentando la cantidad de días, hasta que ya el adulto mayor también es parte de la decisión. Es muy importante que el adulto mayor también diga, sí me gusta cómo me tratan, me gusta la comida, me gusta cómo mis doctores me tratan, quiero vivir ahí. El continuo monitoreo de la salud física, emocional y psicológica es una prioridad para prevenir los riesgos más comunes. El acompañamiento de los especialistas les transmite a los residentes seguridad y confianza. Tratamos de disminuir todos los trastornos emocionales y cognitivos más prevalentes en los adultos mayores, como son los trastornos de depresión, de ansiedad, el riesgo suicida, la ideación suicida, que se asocian a factores como el aislamiento y la soledad. La cita con la nutricionista y la visita médica de rutina son de gran ayuda. Sus clases de musicoterapia ofrecen múltiples beneficios, que mejoran el estado de ánimo. En clases de estimulación cognitiva se realizan varios ejercicios para mantener sus capacidades mentales y ubicarse en tiempo y espacio. Francisco Ruales participa de la mayoría de actividades de esta residencia. Este deportista de toda la vida se siente más vital que nunca. Primero me siento cómodo, estoy acostumbrado al trato todo que aquí tengo, mi soledad es única porque enviudé y perdí a mi hija y bueno, mis hermanos viven en Quito y es muy difícil porque tienen sus hogares. La piscina y las actividades acuáticas son otro de los atractivos de la residencia. Rubén Espinosa vio en la natación la oportunidad perfecta para recuperar su salud. Una de las cosas que yo he sido diagnosticado con Parkinson y una de las cosas que he perdido en un mundo es la flexibilidad de las articulaciones. Una de ellas es del agua, ya que el agua tiene varios beneficios para el adulto mayor, sobre todo para aquí, para Rubén, que él no puede moverse mucho en tierra, pero ustedes lo observaron nadando, pateando, nadando en todos los estilos. Las clases de arte, cocina, las salidas al cine, fiestas temáticas y otras actividades les ha permitido tener un envejecimiento saludable que incluso mejora sus expectativas de vida. Ese es el caso de Lolita, quien actualmente tiene 103 años de vida. Un proyecto de gran interés social que les regala a nuestros adultos mayores una valiosa oportunidad para gozar de sus mejores años.